La calidad de los productos y la excelencia de sus servicios han hecho que Ingeniería Zenrich se gane la confianza y la fidelidad de sus clientes en estos 17 años que lleva operando en el país, como la mejor empresa especialista en climatización. Distribuimos la marca Lenox para equipos de expansión directa, distribuimos los equipos Itachi para lo que es VRV, eso significa volumen variable de refrigerante. Este es un nuevo sistema que se está introduciendo en Nicaragua, pero ya muy usado en el mundo entero desde hace unos 30 años y en realidad es la tecnología que va a ir apartando a todas las otras antiguas que tenían que ver con chillers que eran enfriados por agua. Esta empresa se caracteriza además por ofrecer productos de calidad y ahorro en la factura energética, además de darle un valor agregado a sus servicios. El valor agregado que nosotros damos, y eso es porque yo siento que así debe de ser, es ese servicio de postventa, no solamente vender por vender, sino que el cliente se siente satisfecho de que hay alguien detrás de su equipo que fue vendido, que le va a dar mantenimiento, que le va a dar seguridad de esa inversión. Actualmente estamos trayendo nosotros una de las marcas que vino a innovar lo que es el sistema nuevo de la climatización, sistema VRV como lo es la marca Itachi, que es una de las líneas que puso el punto de partida al desarrollo de los sistemas de compresores invertidos de altas capacidades y desplazamientos. Eso ayuda a obtener mejores resultados desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de energía, pues y todo eso, esos beneficios se transmiten a través de la factura eléctrica, que es parte de lo esencial. Climatizar desde ambientes pequeños como el hogar, hasta grandes espacios como edificios e industrias, utilizando un solo sistema de climatización, BRF, es su especialización, lo que permite tener un ahorro de más del 70% en la factura energética. Este sistema es de fácil mantenimiento e instalación y ocupa poco espacio. Para poder adquirir este o cualquier otro medio de climatización, Zenrich les facilita a sus clientes atractivos planes de crédito. Las capacidades de Itachi es muy versátil, andamos desde 10 HP hasta 50 o 70 o 100, etc., podemos incrementar la carga en dependencia de la necesidad. Bien puede ser un edificio con un sistema de climatización de unos 100 metros o 200 metros cuadrados, que se puede climatizar hasta un edificio de diferentes niveles, de 5, 7 o 8 niveles, gracias a la versatilidad que tiene. Y tenemos grupos financieros como Bancentro, que nos están apoyando con estos financiamientos de línea verde, para que los clientes puedan acercarse a ellos o a través de nosotros, conseguirles un financiamiento o una renta por esos equipos, para que el cliente con el mismo ahorro que vaya a tener, pueda pagar ese crédito. O sea, el cliente final, o sea, el usuario final, en realidad va a sentir que va a consumir menos, va a pagar menos de su energía eléctrica, pero a la misma vez va a poder pagar esos equipos. Próximamente, Ingeniería Zenrich diversificará su oferta al ofrecer a sus clientes otras alternativas para el ahorro de energía en sus sistemas de climatización. Estamos en pláticas, conversaciones con otras compañías que han venido desde fuera de Nicaragua para formar una alianza en lo que se refiere a ofertar un producto completo desde paneles solares, aire acondicionados que trabajen con paneles solares, equipos ahorrativos, todo gran consumidor que hay en Nicaragua, estamos buscándole un pequeño consumidor, o sea, uno que sea mucho, mucho más eficiente para que puedan tener el usuario final, por ejemplo, como tú que eres el cliente, que puedas poder tener un aire acondicionado a trabajar y que no te dé miedo de saber de la factura de energía que va a ser tan alta. Si usted está interesado en climatizar su hogar, su empresa o industria, puede visitar las oficinas de Zenrich, ubicadas de las delicias del Volga, dos cuadras y media al norte. Gualquíria Chavarría, 22.